Detallada. Llega el Zoom político de Brenda Struminger. ¿Alguna queja, Bren? No, perfecto. ¿Segura? Sí, me encantó. Yo me puedo quejar, ¿sí? No, muy linda la cortina. Sí. Bueno, frente de todos. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Frente de todos. ¿Qué es lo que? Salió medio cheto. Frente de todos. ¿Qué le más dan frente de todos? Alberto Fernández viernes nos levantó con la hermosa noticia de que no iba a ser candidato. Bien por él, mal por él, lo que sea. Me pegó un poquito en el fin de semana. Me hizo laburar. ¿A vos te hizo laburar? A mí me hizo laburar, sí. Nos hizo laburar mucho. ¿Cómo sigue la cosa en el frente de todos? Dijo que iba a haber internas, que iba a haber paso. Sí, dijo que iba a haber paso. ¿Va a haber paso o no va a haber paso? Lo viene diciendo, no sabemos si va a haber paso. Todo depende de si se logran poner de acuerdo con que haya un candidato único. Todo indica que sí va a haber paso porque todos dicen que sea quien sea, él o la que se presente, tienen que crear una competencia como mínimo atractiva para el electorado que sea más o menos equiparable o equivalente a la competencia que tiene ya plasmadísima y desde hace varias elecciones, juntos por el cambio, que se tiran con de todo. Y después el frente de todos queda como medio apagado cuando tiene un solo candidato, digo, en medio de la pelea interna. De todas formas, esa por supuesto que no es la única y no es la principal razón por la cual en el frente de todos van a ir unas paso, por supuesto, que están las luchas de poder y la necesidad de, digamos, ocupar lugares que en principio todos aspiran que van a ser muy altos y después van a terminar reculando probablemente. Digo, cuando ves a candidatos que no tienen mucho conocimiento o imagen positiva que se están tratando de posicionar como candidatos a presidente, digamos, no vamos a dar nombres porque ya parece como que nos estamos posicionando de alguna manera nosotros, no vamos a hacer eso, pero digo, hay muchos nombres. Vamos a decir un ejemplo que me parece muy evidente, Claudio Lozano. Claudio Lozano, digamos, a primera vista no tiene muchísima posibilidad de ganar la presidencia de la nación, ¿no? De ganar la paso en su espacio. Bueno, varios dirigentes que lo que hacen es posicionarse, decir, bueno, voy a hacer para después hacer una negociación y eventualmente bajarse a cambio de algunos lugares. No estamos diciendo que Claudio Lozano en particular lo esté haciendo por eso, podemos nombrar a otros, pero la verdad es que siempre pasa que antes de las primarias se posicionan distintos o dicen que quieren ser distintos dirigentes y al final no terminan siendo y terminan siendo uno o dos. Bien, ¿y vos qué crees? ¿Va a haber cuántos? Yo creo que el Frente de Todos ahora está planteándose primero si va a haber uno solo de consenso, cosa que parece muy poco probable, y después la cantidad de candidatos que puede llegar a haber. En el kirchnerismo, por ejemplo, Guado de Pedro, que es uno de los presidenciables, pero que también tiene un rol importante en su espacio, dijo que mínimo, que máximo tiene que haber dos candidatos, como que no puede haber una pelea. Sí, máximo dos. Eso es lo que dijo el kirchnerismo. Y después el albertismo está lanzando, el albertismo moderado, PJ no kirchnerista, se dicen, etcétera, lo que están diciendo es, podemos competir todos los que querramos porque eso es lo que da más fuerza al espacio, ¿no? Digamos, así vos tenés cada vez más, digo, antes lo tenías Alberto, no está, lo tenés a Daniel Scioli, que fue el primero que se lanzó, ahora aparece Agustín Rossi, el jefe de gabinete de Alberto Fernández, que tuvo un rol muy importante durante el kirchnerismo, que después bajó un poco el perfil y ahora lo volvió a subir como jefe de gabinete, que empieza a deslizar, no él, porque no lo dijo claramente, pero con distintas señales, hubo trascendidos, digo, si hablas con su entorno, no dicen que no tajantemente, que ahí empieza a aparecer. Victoria Tolosa Paz, que este sábado dio un discurso como muy fuerte, se la piensa como candidata para la provincia de Buenos Aires, pero ahí está Axel Kicillof, entonces decís, bueno, si ella está peleando o plateándose como una candidata en la provincia de Buenos Aires y Kicillof es el número opuesto, quiere decir que Kicillof, digamos, en el mundillo, se considera que Kicillof podría ir a la presidencia, ¿no? A la nación, que es algo que él no quiere, él quiere la reelección, pero no se descarta que Cristina Kirchner lo mande a la nación. En ese caso, bueno, segunda opción sería Victoria Tolosa Paz, a menos que, volvemos al principio, haya dos listas en la provincia de Buenos Aires, lo cual todos los candidatos dirigentes, de arriba, de abajo, la línea que quieras, dice, eso sería realmente una locura. Que haya dos en la provincia de Buenos Aires sería una locura. Que haya dos en la provincia, claro. ¿Por qué? Y porque fragmentar una elección, la elección en el distrito más importante, que es clave para que vos ganes la elección, digamos, a diferencia de la nación, no te sirve para engrosar, sino que te sirve para disminuir y para que te carcoman desde afuera. Vamos a escuchar qué decía Máximo Kirchner el sábado para dar el puntapié, que decía Máximo Kirchner el sábado en el plenario del PJ, donde no estaba muy seguro de que fuera a ir. Al final terminó yendo y dio varias definiciones importantes, pero bueno, elegimos esta porque no hay tanto tiempo. Es muy complejo y difícil si cada sector que integre al frente de todos, todo el día está queriendo poner en duda su aporte por un lugar más o por un lugar menos en las listas. Desde que tengo memoria en este espacio político, la virome siempre la han tenido los militantes y las militantes. La virome. La virome de nuevo, para mí dijo virome para no repetir la lapicera porque ya está como muy usado, ¿no? Desde que lo usó su madre. Sí, además virome usaba al difunto, ¿no? Bueno, claro, bien. Es más nacional y popular la virome. Bueno, saliendo del tema de la virome y la lapicera, lo cierto es que Máximo Kirchner claramente, digamos, con este mensaje lo que hace es plantear que ellos quieren ser los conductores de las decisiones en las listas, algo que les están diciendo claramente del otro lado, los otros dirigentes, que eso no va a pasar. Es muy loco porque Máximo Kirchner dice, dejen ustedes de buscar lugares en las listas, pero ellos también están buscando lugares en las listas. Dejen de buscarla a la lista y la manejamos nosotros. Claro, digo, y lo dicen claramente, ¿no? Por ahí no acá tan claro, pero nosotros somos el espacio mayoritario, somos los que tenemos mayor peso. Ni siquiera Alberto Fernández, que fue nombrado por nosotros, tendría por qué estar debatiendo con nosotros ni políticas de Estado, ni lugares en las listas, ni nada. Acá los que decimos somos nosotros. Así que no dio ningún mensaje conciliador con respecto a las PASO. Le pegó a Alberto Fernández lo justo y necesario y al mismo tiempo dio una pequeña señal de reconciliación, ¿no? Como diríamos post-mortem, como diciendo, bueno, ahora que ya te bajaste, te digo, bueno, estuviste bien con la pandemia, algo bien hiciste, vamos para adelante sin vos. Ese mismo día, perdón, ese mismo día por la tarde, como decíamos, Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi, Santiago Cafiero, todos albertistas, y Aníbal Fernández, que podemos escuchar otro audio. También albertista. Así es, también albertista. O sea, los cuatro albertistas que quedan, ¿no? Los cuatro albertistos y albertistas hicieron un acto muy llamativo, con otra estética totalmente, era de color rosa, era el acto que giraba en torno a Victoria Tolosa Paz, y Victoria Tolosa Paz también dio su discurso más corto que el de Máximo Kirchner, donde decía esto. Me siento identificada con el Camino a la Victoria, que tiene ganas de seguir caminando, militando, para construir la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país. De eso estamos hechos los militantes del Camino a la Victoria. Camino a la Victoria es el eslogan, su nombre puesto en el eslogan, bueno, claro, sí. Bueno, el Camino a la Victoria, su nombre, la victoria de ganar y la victoria del Frente para la Victoria, digo, tiene una palabra que es muy representativa en el peronismo. Menciona, por supuesto, a la nación, pero después hace particular eje en la provincia de Buenos Aires. Ella es platense, dirigente platense, compitió en la interna por la Intendencia de la Plata, le fue muy mal porque la Cámpora le abrió muchas listas paralelas. Bueno, este año ella dijo que no va a competir por la Plata y por lo que aparece o lo que se vislumbra, podría llegar a competir por la provincia de Buenos Aires. No se sabe si contra Kicillof o cuando Kicillof ya no esté en ese lugar, si se bajaría o no. No lo sabemos, no sabemos bien qué va a ser. Ella eligió en su discurso no pegarle a la Campo, era al kirchnerismo, habló más bien de paso, de un debate, dijo la palabra caminar muchísimas veces, muchísimas veces. Y el que sí, antes, le pegó al kirchnerismo fue Aníbal Fernández, que viene haciéndolo y es el principal espadachín de Alberto Fernández. Cuando más necesitamos dar pelea y decir las cosas como son, no aceptar mansamente esa soberbia de la Cámpora, no aceptar mansamente que nos quieran mostrar que pertenecen a una vanguardia iluminada, ni que no son vanguardia ni son iluminados. Y que lo peor de todo, que para todos los que venimos trabajando hace muchos años, compañeras y compañeros, que venimos trabajando, gozan del apañar de Cristina. Nos duele mucho, pero no nos baja los brazos. ¿Esto cuándo fue? Esto fue el mismo sábado, por la tarde. Fue en el mismo acto. En el mismo acto, en el mismo acto de color rosa. Que habló muy poquitito, ¿no? Yo no lo había escuchado. De Victoria Tolosa Paz, sí. Esto fue el discurso, básicamente. Este fue el discurso, sí. Fue muy cortito, como trastadilla cuando critica a Cristina Kirchner. Para mí hay algo psicológico ahí, no lo sabemos. A mí me gusta mucho, y en otro momento lo vamos a cortar y repetir 80 veces cuando Aníbal Fernández dice la horga. Me gusta eso cuando les habla a las de la Cámpora. Sí, sí, no, no le gusta para nada. Pero se dividen los roles, ¿no? Sí, uno pega y el otro hablando. Exactamente. Aníbal es el encargado y la verdad que es un soldado muy, muy fiel porque siempre va y les pega a... Y de hecho los otros ni siquiera le contestan porque si vos escuchás los discursos del kirchnerismo nadie le lleva el apunte con las respuestas a Aníbal Fernández. Me parece que entienden... Entienden el rol de cada uno. Entienden el rol de cada uno. Hay toda una historia con él en las últimas elecciones. Así que bueno, esas fueron las definiciones ahora. ¿Qué queda para adelante? Como decíamos... No, lo decíamos en el programa de Fernando Carnota y Nuriam hace un ratito. El acto que va a dar Cristina Kirchner el próximo jueves 27 de abril en el Teatro Argentino de La Plata donde a las 18 horas va a dar un discurso y hay muchísimas expectativas sobre qué es lo que va a decir. Se espera que diga o lo que más se necesita que diga es si va a ser o no va a ser candidata ahora que Alberto Fernández ya se corrió del escenario y despejó el terreno para el resto de las candidaturas. También Cristina Kirchner se espera que lo haga. No se sabe si va a ser este jueves, no se sabe si va a ser un discurso a través de un tuit o si va a ser recién el 25 de mayo. Lo que sí se sabe es que los tiempos se empezaron a acelerar en el Frente de Todos después de lo de Alberto Fernández que se bajó de la candidatura y ahora falta Cristina Kirchner. Esa es la principal duda. Como siempre, falta ver qué hace Cristina Kirchner. Muy bien.